En el final de la RRL, se tomaron toda la banda y ya no escuché, escuché mucho. Al final de la tarde, como a esta hora, se trabajó así, se trabajó así, creo que es uno ya, pero yo, pero no pasó, no muchas sensaciones. Y es como a esta hora que la gente a las 23, tengo suerte aquí para los que madrugan en España, tengo suerte de escucharnos mucho. Y me da mucho gusto saludarte con el proceso de gran frecuencia, con una buena señal, después de escucharnos ahí en las redes sociales. Así que como te comenté, pues 5 en 1 es para ambos indicativos, así pues podemos, todo este trabajo. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!